¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenos días. Estoy de camino para recoger a mi invitado del día de hoy para el Carpool de Ciencia en la Vida Cotidiana. Y mi invitado es Pavel Muñoz. Gracias, Pavel, por aceptar la invitación para poder compartir tus propuestas aquí en el Carpool de Ciencia en la Vida Cotidiana. Y nada, el tiempo premia y pues tengo que llegar puntual a la cita que tengo contigo. ¡Hasta luego! Entonces nada, agradecerte, Pavel, por acompañarnos en este cuarto Carpool de Ciencia en la Vida Cotidiana. Con todo gusto, Pablo. Más bien para mí es del placer, así que con todo gusto. No, pues qué gusto. Cuéntame, quiteño. Quiteño, quiteño de nacimiento. Sí, eres el primer candidato que tengo el honor de hacer Carpool, que ha nacido en Quito. ¿Ah, sí? Sí. Sí, claro, vi que algunos están en caso de Intinibarra, me parece. No sé si Jessica en... Jessica del Oriente. Del Oriente. Ajá, y Luzelena de la Costa. Santa Elena, creo, ¿no? De Santa Elena de Ancón, me lo contaron. Yo en cambio nací en San Blas, en Quito, en el corazón de Quito, en el centro, así que sí, quiteño. Y he vivido también por varios lados de Quito, eso también, digamos, ha fortalecido, si tú quieres, mi identidad de quiteño, ¿no? En San Blas estás cerca de la Plaza Belmonte, ¿no? Cerca de la Plaza Belmonte. De hecho, un par de calles más allá, en la calle Briseño nací. Ah, mira. En la calle Briseño, que ahora se ha convertido en un sitio chévere, ¿no? Veo que hay algunos barcitos, sitios para comer, se ha convertido en una chévere zona. Pero ahí nací, ahí nací. Después pasé a vivir en Luluncoto. ¿Alguien Sur? Exactamente. Qué chévere. Luego fui a vivir a San Pedro Claver. Esto que nos pasa, creo, a buena parte de los que somos hijos de padres divorciados, ¿no? Que yo viví con mi mamá y mi abuelita por mucho tiempo. Pero, claro, evidentemente también con mi abuelita, mis abuelitos paternos. Entonces, eso de haber estado en varios barrios, mis abuelitos paternos en la Rumiñahui, mi abuelito materno, vivía en la Mamacuchara, cerquita. Ay, qué pleno, qué pleno sector que es, claro, ¿verdad? Así que medio he vivido por todo Quito. Y en este moverte de barrios, Pavel, ¿dónde estudiaste? ¿Cuál fue tu escuela, tu colegio? Yo estudié en el colegio. Bueno, también en esa lógica estuve al menos en tres instituciones. La primera en el Daltros. Ya. Yo soy del año 75 nacido. Y el Daltros me parece, no tengo yo tan claro, ¿no? Pero creo que fue una escuela que, digamos, aparecía como nueva, o sea, empezó nueva. Y era muy bacán, muy bacán el Daltros. Sobre todo, recuerdo incluso el jardín, que era mi pequeño Daltros. Ya. Yo me hubiera quedado ahí toda la primaria, pero luego se pasaron al valle. Mmm, claro, el Daltros está en el valle ahora. Yo vivía con mi mami, entonces no teníamos carro, con lo cual te atrasabas al bus y chau, te tenías que... Y en esos años de transporte, madre de Dios. Claro, como llegaba, yo te digo, viviendo en San Pedro Clavel, como llegaba al valle. Así que ahí me cambié, estuve en el Anderson y terminé ya mi colegio, empecé en tercer curso, en el Spelman. Ya. Así que ese es un poco mi recorrido escolar. Y en el... lo que tengo como claro ya la cosa más arraigada, si tú quieres, la cosa más de... con quien has hecho más amistad ha sido con mis compas del Spelman, ¿no? Mis panas del Spelman. Claro, son esos compas de final de secundaria que siempre se hace liga. Claro, claro, claro. Además, te digo ahí, amigos que mantenemos hasta ahora, ¿no? Ya graduados, cinco años después tuvimos una reunión, pero sobre todo de los diez hicimos una buena reunión de graduados. Un grupito ahí que le pusieron el nombre de los desmadrados. Entonces, con ellos me veo... me veo últimamente menos, pero sobre todo teníamos mucho de compartir ya incluso con las familias, ¿no? Así que eso ha sido bien bacán, esa parte ha sido bien bacán. Es súper pleno. Yo soy del San Gabriel. Ya. Y yo pienso que en algún partido de fútbol San Gabriel del Cross o San Gabriel Anderson debemos haber coincidido. Porque yo soy del 74. Ah, vamos a ser del 74. Ajá, entonces estamos de la misma generación. Y tenemos la costumbre de reunirlos cada 25 años del famoso desayuno de mis alumnos. Ah, claro, ¿no? Sí, entonces es lo que tú cuentas. O sea, formas esas ligas con los compañeros de colegio y la verdad te lo disfrutas muchísimo. El San Gabriel seguramente un colegio medio parecido al Spelman, ¿no? Y claro, el uno más de línea jesuita, el otro salesiana. Ajá, porque nosotros en cambio venimos de la línea salesiana y Don Bosco siempre presente. Presente. Y me parece que hay como muchas características similares. Eran típicos también los partidos de básquet y de boli, me acuerdo con el San Gabriel. Sí. Las rivalidades entre los colegios, ¿no? Sanas, ¿no? Siempre sanas. Muy divertido. Había sus puñetes y eso, ¿no? Cuando no, imagínate. El otro día comentaba en un programa que decía, y claro, con los del San Gabriel, por ejemplo, sí era una cosa más coteja. Pero los del Mejía, pues ya nos hacían correr cuadras, pues hermano. Con los sucres nos lanzaban. Claro. De barra a barra, claro, te lanzabas sucres. De barra a barra, claro. Sí, era medio loco también eso, ¿no? Bueno, recuerdo. Y a la Universidad, ¿tú a ver? ¿Dónde fuiste? En la Católica. La puse. La puse. Ahí me gradué de Sociología. Hice Sociología. Me hizo gustar mucho la Sociología. Cuando yo estaba en la puse, la Sociología ya estaba en la crisis, ¿no? La crisis de las Ciencias Humanas. De hecho, Historia, por ejemplo, cerró después de un tiempo, porque en Ciencias Humanas teníamos tres carreras, Sociología, Antropología, Historia y Geografía. Y la Sociología también pasó por una crisis. Así que en el año 91, más o menos, me parece, decidió una reforma que le llamaron de profesionalización en la Católica. Es decir, la Sociología agarraba especializaciones. Y como yo fui de la primera generación, mi generación entró con la especialización de desarrollo. Así que yo tengo el título 00001 de sociólogo con especialización en desarrollo en la Católica. ¡Ay, qué pleno! Y había las torres gemelas de la Católica, ¿no? Las dos torres que levantaron. Sí. Yo recuerdo. Se inauguraron, creo que poquito antes de que yo entre. Pero a mí ya me tocó en la torre más grande, en Sociología, en los últimos pisos. Ya. ¿Es la Torre de Jurisprudencia? Si fuera... Sí. Que justo eso te iba a decir. Estaba Economía, Jurisprudencia y Sociología y Ciencias Humanas. Entonces vos entrabas al ascensor, no necesitabas decir nada. Decías, este man, pa, que le aplastabas el 3 porque sabías que iba a Economía. Ya. Otro que entraba así con corbatitas. No, este man, chaval 7, que es derecho. No, me digas. Y el que entraba a pelo largo así con una chigra. Putz, estos manes van al 10 que son Ciencias Humanas. Qué gracioso. Luego de la universidad. Luego de la universidad me gané una beca para estudiar Ciencia Política en España. Ay, qué pleno. Una maestría de Ciencia Política en España. Y al regresar, entré al Doctorado de Filosofía en la Católica. Wow. Doctorado bien bacán. Que lastimosamente después con la reforma que hubo a la educación superior, no se sostuvo como doctorado, sino que quedó como maestría. Pero en la época que yo hice, yo hice dos años de estudio de doctorado en filosofía. Y ahora estoy cerrando mi ciclo doctoral en la Universidad de Buenos Aires. Y claro, me ha tomado mucho tiempo. En la UBA. En la UBA. La famosa UBA. Me ha tomado mucho tiempo. Pero entre el trabajo, lo público y los estudios, me ha tocado a veces relegar la tesis doctoral. Me apena eso, me apena. Pero ese es más o menos el recorrido de formación. La tesis doctoral es algo que te clava escribiendo y resumir resultados. Yo hice la mía en el 16. Yo soy producto de la parte pública. Yo obtuve una beca Ceneci del 2011. Un año para encontrar la mejor universidad para que me acepte. Qué bacán. Sí, qué bacán. La verdad, sin esa parte, seguro yo no hubiera podido estudiar. ¿Y dónde hiciste el doctorado? En Barcelona. Ya. Y yo vi pasar el verano del 2016 por mi ventana. Porque te sientas y te entiendo totalmente. O sea, cuando se te cruzan tareas, trabajos, etcétera, esa tesis va postergándose totalmente. ¿Y en qué hiciste el doctorado? Yo soy en biotecnología. Ah, chévere. Ingeniero químico de profesión de la central y biotecnólogo. Qué bien. Bueno, esas tesis doctorales también son tremendas, ¿no? Sí. Ahora, en cambio, en nuestras de las ciencias sociales, a ratos es como que siempre estás inconforme con el último resultado y te pones a leer más y leer más y leer más. Eso es lo que me ha pasado. Pero también contento de haber podido comentar en los últimos años, si tú quieres, la tarea pública con no haberme despegado de toda la academia, ¿no? Ustedes estudian lo más difícil, que es el comportamiento de los humanos y las relaciones con su entorno. Por eso es un respeto que les tengo a los sociólogos. Tengo familia que son sociólogos. Muy, muy buenos amigos también. Les respeto. O sea, lo mío es exacto. Números de ecuaciones, programas. Pero los suyos son las personas, la cultura, la interacción. Y es tremendo. Que yo también respeto a los que hacen ciencias duras, ¿no? Como las tuyas, porque digo, ahí también es... Los grandes avances han venido de ahí, ¿no? Grandes avances humanos han venido de ahí. Así que sí, también un gran respeto a la mentalidad todas, ¿no? Sí, todos los que decidimos. Damas de conocimiento y de formación absolutamente respetables. ¿Cómo es, Pavel, de que de este mundo académico de la sociología, ¿verdad? Decides dar el salto al público. O sea, a entrar en cuadros de candidaturas. ¿Cómo llegamos al Pavel del 2022? Dice, soy una excelente opción para ser alcalde de Quito. Por los tiempos que siempre son cortos, digamos, en entrevistas de este tipo, te lo quiero hacer más resumido. Pero a mí me pasa una cosa recontra chévere en el año 2007, cuando empiezo a trabajar en el gobierno del presidente Correa. Yo venía ya 10 años haciendo vida universitaria como profesor y había dado lo que pasaba en esa época, ¿no? Tal vez, no sé si a ti te tocó, pero a mí me tocó esa época lo que se llamaba el famoso profesor taxi, ¿no? Sí. ¿Por qué era el profesor taxi? Porque no podías, los ingresos de una sola universidad no te daban. Entonces, salía, yo daba clase en la Católica de mañanita, salía corriendo, tomaba un taxi, me iba a la San Francisco, luego regresaba a la Universidad Politécnica Salesiana, y así yo te digo que en esa época di clase básicamente, bueno, en varias universidades, ¿no? En la Católica, en la Salesiana, en la San Francisco, un par de cosillas en la Flaxo, la Poli. La Poli también. El profesor de la Poli. Oye, qué pasada. Ahí tengo una experiencia chévere que después, si quieres, te cuento. No, pues si quieres clase de la Poli, es claro. Como paréntesis, ¿no? Yo empecé a dar clase en la Poli cuando tenía 20 años, me parece. Ah, jovencito. Me llevó Petroño Espinosa. Le tengo mucho cariño a Petroño, él fue mi profesor. Entonces, me dice, ven a dar clase en el área de ciencias sociales. Y yo, para esa época, tenía el pelo largo, hasta la mitad de la espalda, hermano. Y se me veía pollo, se me veía bien pollo, con pelo largo y eso. Y Petroño me lleva a Eléctrica, me acuerdo que fue la primera facultad que entré. Entonces, él llegó siempre a la primera clase para presentarme. Yo veo, yo estaba acostumbrado en sociología, te digo, que pasó por una crisis, éramos ocho, siete, diez, en el mejor de los casos. Y llego a un curso, hermano, chápero de cuarenta, cincuenta. Cuarenta politécnicos sentados. Claro, politécnicos sentados. Yo, Uambra, pelo largo. Dije, estos manes me van a bulear. Entonces, entramos con Petroño y los packs se paran a saludar. Yo ya no veía que te parabas a saludar desde la época del colegio. No, claro. Chuta, qué disciplinados. Y después, ya la segunda, yo pensé que iba a ser como así, como que me iban a bulear, que iban a decir, bueno, este man. Pero no, me fue muy bien, me fue muy bien. Mucho bueno. Y tenía así estas cosas súper disciplinados los chicos de la poli. Súper, y súper bacanas. Pero muy tímidos. Entonces, yo al final les trataba de motivar, ¿no? Que digo, bueno, participemos de alguna cuestión así. Me pusieron todos los títulos que puedes imaginarte. Máster. Ingeniero, ecosociólogo, economista, máster, doctor, lo que fuera. A pesar de que yo les decía, mi nombre es Pavel, trátenme por Pavel. Y nunca habían logrado. Así que una vez en un curso, yo, primera clase, escribí en la pizarra. Digo, bueno, yo soy Pavel, cuando quieran me avisan con todo gusto, las preguntas, lo que fuera. Y un colombiano, un estudiante colombiano, me dice, Pavel, yo tengo una pregunta. El Pavel, yo tengo una pregunta. Fue, hermano, un silencio sepulcral. Porque la otra gente decía, ¿cómo se atreve a tratarle por el nombre aquí en la poli? Claro. Entonces, ahí, chévere también, porque di clases bien guambra. Estoy arrepentido de haber renunciado a la poli. Te digo, oye, en el Pavel del 2022 tengo arrepentimiento de haber renunciado a la poli. Pero esa fue mi experiencia ahí. Entonces, te decía que daba clases, estuve en varias universidades. Y en sociología daba una clase que se llamaba Sociología del Desarrollo. Donde criticaba profundamente la forma de hacer desarrollo en Ecuador y América Latina. No porque yo haya tenido una crítica con las ONGs o lo que fuera, sino que el discurso neoliberal de haber disminuido las capacidades del Estado llevó a lo que algunos llamaban la ONGización del desarrollo en América Latina. Pero yo decía, ojo, que mi crítica del desarrollo no es para, digamos, simplemente criticar y punto. Me conectaba yo después con una segunda materia que daba, que era Estado y políticas públicas. Chévere. Yo ahí planteaba la idea de recuperar el Estado y ponerlo al servicio del desarrollo nacional. Y en el 2007, cuando gana Correa, me llaman a ser parte de su equipo y me proponen. Yo creo, yo quisiera encargarte, no sabían qué hacía yo, pero yo quisiera encargarte la idea de recuperar el Estado para ponerlo al servicio del desarrollo nacional. Oh, qué pleno. O sea, cuadro perfecto. Sí, perfecto. Claro, lo que enseñabas, claro, maravilloso. Yo enseño de eso, más bien, Dios les pague por plantearme esta opción laboral. Y desde ahí desarrollo mi actividad en lo público, en la administración pública, y ya participo para las elecciones como asambleísta en el 2017. Y ahí me tienes, este recorrido, hay muchas vicisitudes de por medio que no las cuento ahora, o también muchísimas alegrías en ese proceso, pero más o menos desde ese Pavel que daba clases en el 2004, 5, 6, 7, al Pavel, ¿no es cierto?, que ahora ha hecho ya una trayectoria de al menos 15 años de la vida pública. De la vida política, claro. ¿Qué tan, cómo fue el cambio? O sea, ¿cómo lo sentiste? ¿Qué pasó? Estabas en clases y de repente a la palestra pública y todo lo que viene encima, la crítica, los bemoles. A ver, extraño mucho dar clase, extraño mucho dar clase, número uno. Número dos, creo que la tarea política es súper ingrata, súper ingrata, ¿no? O sea, digamos, ¿qué es lo que nos pasó en esos años? Yo te digo, cuando trabajé con el presidente Correa, esto no es una exageración, Pablo, te digo, realmente yo tenía jornadas de trabajo de 14, 16 horas diarias, ¿no? O sea, una máquina de trabajo, Correa era una máquina de trabajo, muy exigente, digamos, muy exigente de calidad, no solamente de dedicación, sino de calidad de trabajo. Entonces teníamos esas jornadas. Por lo tanto, al final, imagínate lo que pasó con mi primera hija, sobre todo, ¿cierto? No haber estado con el tiempo que hubiera adquirido en sus primeros años de formación, separado por tiempo muchas veces de largas jornadas de la familia. Y al final de que también entregas eso, siempre tendrás la persona que, lejos de valorar lo que has hecho, es inmediatamente la crítica, ¿no? Y yo creo que ha habido una suerte como de empobrecimiento de la política, donde, qué bueno que estés haciendo esto, porque no estamos juntos, ya entiendo que iremos varios candidatos conversando contigo, pero al menos vamos conversando de lo que queremos hacer para la ciudad. Correcto. Y no irnos pegando codazos entre nosotros, digamos, con campaña sucia y eso. ¿Qué seguro habrá? Ojalá que no. Esperemos que no. Esperemos que no. Confiemos en que no. Confiemos en que no. De que esa campaña de propuestas para la ciudad, ¿no? Exactamente. Entonces te digo, esas partes tienen de ingratas la política. Pero en cambio tiene sus grandes gratificaciones, ¿no? Yo siento que también participé en un gobierno que hizo grandes cosas para el país. A mí me correspondió, ya te digo, recuperar la figura del Estado, recuperar el modelo de gestión del Estado, un Estado que antes, digamos, trabajaba mucho en el centralismo, solo Quito, Guayaquil, Máximo, el resto del país era olvidado. Me correspondió elaborar o ser parte del equipo de elaboración de los tres planes de desarrollo que hicimos, es decir, pensar el desarrollo nacional. Ok. Y eso tiene también una cosa bien rica, ¿no? Y tal vez esto último. El momento más lindo, Pablo, de paso por lo público fue en la discusión de Montecristi, ¿no? 2008. Una cosa lindísima. Correa era uno más sentado ahí, digamos, si tú quieres, porque nos reuníamos en la universidad, en Nueva Alfaro de Manaví, en una aula nos tocaba y Correa uno más sentado en el pupitre. Y todos debatiendo, con el mismo nivel de respeto unos a otros, de las mejores ideas para la constituyente. Qué linda experiencia. Y para la constitución después, ¿no? Fue lindísima esa experiencia. Yo aquí me han nacido dos preguntas de lo que me acabas de contar. Esto de que la política, vienen los odios y todo ese tipo de cosas. Y lo llevan a mal plan, porque yo digo, es a veces el, 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 si no piensas igual que yo, eres mi enemigo a hacer ritmo. O sea, o estás conmigo o no estás sin mí. Llegas a ser alcalde, ¿verdad? ¿Cómo, cómo manejas esto del que piensa diferente? Imagínate que hay concejales distintos en el, en el consejo de Quito. ¿Cómo, o sea, cómo llevas esta parte de la crítica? O sea, no están todos, o sea, no son todos los concejales que quisieras, pero están ahí. ¿Cómo hacer para que ellos todos a una por la ciudad? Sí, me la pregunta, y te digo, Pablo, creo que es una de las cosas que yo podría rescatar de mi, de mi forma de ser, digamos, y de mi forma de entender la política. Yo soy una persona que defiende con claridad sus principios, pero que al mismo tiempo es muy abierto, muy, qué más te digo, además de abierto, muy conciliador en determinadas posiciones, ¿no? Es decir, soy muy respetuoso de la opinión ajena. Al final puedo, puedo hacer un esfuerzo de ponernos de acuerdo en un punto de llegada, y si el esfuerzo falla, mantendré el respeto sobre la posición que pueda tener cada persona, ¿no? Pero siempre busco hacer el esfuerzo de unir puntos de pensamiento divergentes. Tal vez te digo ahí con algo que el propio presidente Correa me encargó, ¿no? Esa también es una experiencia en 2014, 2015, interesante. Yo ya estaba por renunciar, había tenido, estaba con un nivel de estrés inmenso, bien cansado. Imagino, claro. Y chuta, entonces, diálogo por la equidad y la justicia social se llama. Así que me tocó hacer la tarea de emprender un diálogo nacional, y eso me dio más, si tú quieres, herramientas para eso de buscar los consensos y construirlos cuando se puede, y cuando no se puede, dejar respetuosamente esclarecidos los disensos. Pero sí soy de esas características. Y lo otro que te diría, tal vez es, en lo público, creo que una de las cosas que mejor hice es conformar equipos de profesionales, ¿no? Alguien que se crea que lo sabe todo está perdido, y por lo tanto yo creo que logré rodearme de las mejores y los mejores profesionales. Qué alegría escucharte, Pablo, la verdad, qué alegría, porque es ahí donde se me atona de mis preguntas. Hay muchos, o sea, llegas alcalde de Quito y vas a necesitar nombrar, pues, directores de empresas, de museos, de toda la parte pública del municipio, que está en libre remoción, no sé si la palabra cabe, ¿no?, del alcalde y su equipo. Y hay profesionales que están por fuera, imagínate universidades, técnicos, particulares, etcétera. ¿Cómo les atraerías a esos profesionales para que se jueguen por la ciudad? Oye, mira, tú eres experto en mi invento, en exiliados, por ejemplo. Estás por fuera, ven, participa, vas a aportar muchísimo. ¿Cómo les atraerías? ¿Qué les pedirías tú como autoridad? Para que, y que no salgan corriendo. ¿A qué me refiero con salir corriendo? Ya vimos en las administraciones pasadas que una científica, la linda, ¿no es cierto?, fue a la parte pública y terminó, o sea, terminó muy mal, con el dirigente y toda la cosa. Y muchos de mis amigos, de hecho, Pablo, parte pública, uy, ni loco, imagínate, no, la contraría, el cuco. No, 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 yo no me meto, pese a que son capaces y tienen esas potencialidades. Primero, Pablo, el convencimiento de que tienes que armar el mejor equipo para la ciudad. Y eso son las mejores mujeres y los mejores hombres en sus áreas para, digamos, colaborar como la ciudad necesita. La ciudad, creo que está, no sé si es tu misma precisión, pero está destrozada. Mira, vamos a pasar por un, al lado de un contenedor. La basura no está en el contenedor, está por fuera. Lo cual te habla también de, muchas veces, falta de cultura cívica ciudadana para, digamos, ya estás ahí, pon la basura en el contenedor, o es un mal proceso de recoger la basura, ¿no? Pero, entonces, tenemos la ciudad destrozada y creo que hay mucha gente que, sabiendo que la ciudad está así, quisiera sumarse. Entonces, habrá que elegir, saber elegir a los mejores hombres, las mejores mujeres para las áreas más sensibles del municipio. Que sean técnicas, profesionales, que conozcan de su tema, ¿no? Muy importante. Primera cosa. Segunda cosa, esto que tú dices, qué bueno que lo digas tú, me quitas a mí la obligación de decirlo, pero lo que tú y yo acabamos de decir, o lo último que hemos dicho, es muy penoso para el país y la ciudad. ¿Qué te quiero decir? Que puede haber una científica, un científico, tu caso, Pablo, ¿sí? Y que yo te digo, mira, Pablo, ¿por qué no nos das una mano aquí? Me dices, Pavel, Dios te pague, pero no, hermano. Yo quiero vivir tranquilo. El cuco, el público. Déjame ver, yo estoy en la academia, no quiero ser objeto de persecución política de la Contraloría, déjame. ¿Y esto por qué te digo que es lo peor? Porque como así han puesto a funcionar la política, y es cierto que algunas instituciones, la Contraloría te diría principalmente, han sido puestos al servicio de la persecución política, esto termina ahuyentando a los mejores hombres y a las mejores mujeres. Al final te dicen, no. Yo le dije al presidente Lazo en una conversación, le dije, usted va a tener un problema de gobierno. Primero, cuando usted le diga a la gente, mueve este esfero de aquí a acá, el funcionario de carrera no le va a aceptar. Porque tiene pánico, Pablo. Pánico de que mañana te arruinen la vida por un proceso de control de la Contraloría, que lo haga bien, pero que cuando haya problemas, ubique a los culpables, no a los inocentes. Entonces tú tienes que, por persecución política, hay miles de funcionarios de carrera que han estado en la parte administrativa, administradores de un contrato, asesores jurídicos, que hoy tienen que, de injusticias y de procesos de persecución. Esto hay que desterrarlo por el bien de la ciudad, del país, Pablo. Por favor. Total. Hay que desterrarlo. Porque entonces la gente buena te dice, yo no quiero, déjame a mí, ve, yo estoy ganando 500 dólares menos, pero prefiero eso y mi tranquilidad de vida a tener una cosa que después me complique. Entonces es muy complicado eso. Y la otra, te diría, haciendo, o sea, más bien dicho, convenciéndonos todos de que solamente sumando a las mejores voluntades vamos a poder transformar la ciudad, Pablo. No es cuestión de una persona ni de un partido político. Es que los quiteños y las quiteñas, me refiero a quienes nacimos o quienes vivimos en la ciudad, hagamos juntos el esfuerzo por volver a hacer de esta la ciudad más bien del mundo. Confiemos que sí, Pavel, confiemos que sí, que ese consejo que se va a formar en el 23 del Consejo de la Universidad, más del alcalde, pues todos a una, ¿no? Y no caer en el borrima de nuevo. O sea, ¿cómo lo ves tú? Es que llega una persona al cargo y dice, no, todo lo anterior no vale nada, yo tengo la luz infinita y vamos a cambiarlo todo. Falso también, otro problema. Solamente que no me quiero quedar con algo que dijiste antes. El alcalde, el consejo y la asamblea de Quito. La asamblea. Yo creo que ahí a la gente que no está, que no ha sido electa, lo que fuera, pero que en un gran proceso participativo se va a comprometer a arrimar el hombro para sacar la ciudad adelante, ahí está, digamos, la clave del éxito. Las universidades, los medios de comunicación, los sectores profesionales. Yo creo que hay que convencernos de que debemos definir la hoja de ruta de navegación de a dónde queremos llevar la ciudad en los próximos 15, 20 años. Mira que tenemos fechas importantes para pensar, ¿no? En el 2030 cumplimos 200 años como república, ¿sí? En el 2034, si quieres, tienes una referencia a la fundación de Quito. En el 36 tienes también la hoja de navegación de hábitat. Así que yo creo que hay que proyectar la ciudad al futuro. Definido eso, decirlos todos sobre los temas que prioricemos a trabajar por la ciudad. Eso es lo primero. Y lo segundo, me topaste el tema de... Me olvide lo que te pregunté, puta madre. Y yo, pero esa es mi culpa por haber vuelto un poquito al tema anterior. Ah, decíamos la ciudad junta, las instancias... Ah, se me fue a mí también. Mil disculpas por eso. No pasa nada, no pasa nada. O sea, y como yo estoy... Pero ya te vas a acordar y yo también... Sí, como yo estoy pendiente de tres espejos, dos cámaras y de conversar contigo, se me fue. Nada, a ver, a ver... No, estábamos hablando de cómo conquistar a esos profesionales. ¿Qué les pedirías tú como autoridad? Que eso ya nos quedó claro. Ah, no, topaste el... A ver, no. Creo que es momento de topar la parte ambiental. Uy, sí. Oye, qué horrible. Nos pasó a los dos. Sí, o sea, un hueco total. Bueno, ¿cómo nos aseguraríamos los quiteños que íbamos a tener agua de aquí a 30, 40, 50 años? Primero, el eje ambiental es hoy más importante que nunca, te diría. Y creo que tiene que ver por la preocupación mundial respecto al cambio climático y tiene que ver con una preocupación poblacional respecto a una población joven que ventajosamente está más consciente del problema ambiental. Entonces, el cuidado, la conservación y el adecuado uso de los recursos es un tema fundamental. Para eso, Pablo, yo creo que hay que invertir incluso el orden en el que pensamos las cosas. Bueno, ¿dónde están las nuevas fuentes de captación de agua para Quito o cómo las preservamos, cómo las conservamos? Pero pasemos primero por la utilización de menos agua hoy mismo en la ciudad de Quito, porque tenemos un uso absolutamente despilfarrador del agua. No sé si tú lo ves. Y a mí me ha pasado a veces que, sobre todo yendo a la costa, veo unas mangueras ahí prendidas como forma de promocionar que ahí te lavan los carros o lo que fuera. Es decir, hay un mal uso de los recursos en general. Creo que deberíamos... Ah, creo que te pasa el tema de las administraciones anteriores y rescataría el tema. Ah, sí, sí, es verdad. O sea, eso del borrón y cuenta nueva. Entonces, yo te decía que eso también es una gran falsedad del borrón y cuenta nueva. Que se implementó últimamente, yo te diría que sobre todo desde Moreno. Moreno le hizo mucho mal al país, Pablo. Créeme que le hizo mucho mal al país. Y varias cosas de Moreno en ese sentido fue, como lo hizo Correa, no vale. Falso. Falso, exacto. Me decías, tú fuiste producto de una beca del Estado ecuatoriano. Sí, señor. No del gobierno del presidente Correa. Sí del presidente Correa en el gobierno. Pero del Estado ecuatoriano. Que debe sostenerse. La transformación de la educación superior debe ser una política de Estado, no de gobierno. El funcionamiento adecuado de nuevas escuelas para trabajar en la calidad de la educación debe ser de Estado, no de gobierno. La gente que se puede, de alguna u otra manera, perder con estos conceptos, te diría. El Estado, hace un momento te dije, vamos a cumplir 200 años como Estado. Los gobiernos duran cuatro años. Entonces, un gobierno responsable tiene que seguir políticas de Estado o implementar nuevas políticas de Estado para que perduren más allá de los gobiernos. Que perduren 10, 15, 20 años. Por lo tanto, esta lógica de borrón y cuenta nueva, Pablo, es perversa. Es perversa, sí. Hay administraciones que han hecho muchísimas cosas malas. Yo creo que la última del municipio, la actual, va en ese sentido. La anterior también. Pero algo habrán hecho que se pueda tratar. Algo bueno, claro. De 10 cosas, una que hicieron bien. Y te señalaba, ya voy a llegar al tema del uso responsable de los recursos. Algo que yo he hecho es, Pablo, estudiar las últimas 8 o 10 administraciones de Quinto. Y mirar qué es lo que han hecho bien para alguna de estas cosas rescatar. Qué chévere. Imagínate, Pablo. ¿Qué te encontraste en eso? Hoy vi con agrado, en la administración del consejero de la Guardera, vi con agrado que ha vuelto el agosto mes de las artes. Es verdad. ¿Cómo no vamos a hacer, cómo no vamos a darle un mes en nuestra administración? Vamos a inundar la oferta cultural todos los días del año en Quito. Pero, ¿cómo no vamos a darle un mes o dos en el verano, por ejemplo, a potenciar el encuentro entre quienes demandamos actividades artísticas y quienes nos ofrecen actividades culturales? Correcto. Por ejemplo, Quito Fest, por decirte algo, ¿no? ¿Cómo no vamos a tener uno, dos, tres buenos festivales al año en esta ciudad? Con los músicos locales y con los internacionales que puedas traer. Cosas hechas en su futuro. ¿Cómo no rescatar? Yo todavía me acuerdo, no sé si tú te acuerdas de ahí. Guambra, no hagas, o sea, no, no, no utilices las paredes para tus, para, digamos, cambiar de agüita. Ese es el don Evaristo, ¿no? Don Evaristo, una cosa que apelaba a una mejor cultura ciudadana. ¿Cómo no rescatar eso, Pablo? Lo vamos a hacer. Y cuando te decía esto, conecta nuevamente con el agua, yo no sé si te acuerdas, en el colegio hubo una vez, al menos en el Espelma alguna vez nos tocó, fue gente de la empresa eléctrica y nos entregó un distintivo para ser guardianes de luz. Sí, sí. Lo que nos pedían es que vayamos en la luz, ¿no es cierto?, apagando la que no se estaba usando para el foco ladrón. Lo del foco ladrón también. Entonces te digo, deberíamos hacer, fomentar en los niños ser guardianes del agua, por ejemplo, de cuidarla. Y evidentemente ya en lo que le corresponde a la gestión, la conservación de las fuentes, limpiar las fuentes y una cosa que es muy importante. Fíjate qué es lo que pasa hoy, Pablo. Usamos agua, ¿no es cierto?, para bañarnos, vamos en el baño, damos un despacho de agua en el servicio higiénico y esa agua se fue y nunca volvió. Y adiós. En otros países, en otras ciudades, esa agua es adecuadamente tratada, reutilizada y la que es despachada a los ríos llega limpia ya. Correcto. Eso tenemos que hacer en Quito, hay un proyecto para eso, el famoso proyecto Vindoboda. El famoso proyecto Vindoboda. Yo creo que hay que hacerlo. Que no se convierta como un proyecto del metro. No, porque, Pablo, ese es un gravísimo error. Nosotros vamos a impulsar el proyecto Vindoboda. Imagínate que no terminemos en nuestra administración. Sería un pecado capital de la que viene no continuar un proyecto que al final lo que hace es que el agua que tú botas capta una parte de esa agua, la limpia para que podamos reutilizarla y otra la lleva, por ejemplo, al Machangara, pero ya llega arriba, ya llega limpia. Y en el Machangara, mientras va haciendo su recorrido, podemos hacer una, dos o tres microcentrales hidroeléctricas para que además genere electricidad. O sea, ¿por qué Quito? El Quito del 2022 no puede hacer ese proyecto. Claro que va a hacer y lo va a hacer. Ya se habla de Vindoboda, por lo menos unos varios años atrás. En la universidad le hemos echado un poco de ojo ahí. ¿Y qué opinión tienes sobre Vindoboda? Es necesario, es necesario, pero no lo hacen. Y digo, claro, están entretenidos gastando los dos mil millones en el metro. Claro, Vindoboda son mil millones más o menos de proyectos, o sea, es 50%. En tu bar todas las aguas de Quito, escuché alguna vez que decían que estaban ya construyendo los colectores, los tubos por aquí y por allá. Pero ahí digo, ¿qué técnicos? ¿Dónde? ¿Cómo así? Pienso que ya tenemos una petada en Quito, no en Quito, unas petares chiquitas, biológicas. O sea, debería hacerse. Pero claro, lo que tú dices, posiblemente no termine la administración, capaz que no lo quiera hacer porque él no lo va a poder inaugurar. Eso es una barbaridad. Es tremendo. Que la gente no quiera hacer obras porque ese alcalde no las va a inaugurar, sino otro, es no quererle a la ciudad. Lo que ha pasado muchas veces, ¿no? En algunos municipios del país, me dicen que está pasando aquí todavía, te adoquinan la calle y al final, dos semanas después, te quitan el adoquín porque no hicieron primero el alcantarillado. Sí, entonces es una barbaridad. Claro, porque como el alcantarillado va por abajo y no puedes decir, nadie sabe que has hecho esa obra y algunos quieren sacar réditos sobre eso, prefieren el adoquinado primero. Pero solo un tema, además para comprometerte a ti, Pablo, y la universidad. Primeros días de administración, convocaré a un consejo científico, si tú quieres, con las universidades expertas en el tema. A ver, ¿hacemos el Vindobona? ¿Cómo está el Vindobona? ¿Qué opinan las universidades? Que las universidades, las facultades, digamos, con experticia sobre la materia, nos asesoren para cómo hacer realidad ese proyecto en la ciudad. Evidentemente tenemos que hacerlo. Y esa es una buena alianza entre la autoridad pública, el municipio en este caso, por ejemplo, y las universidades que tienen los científicos y los expertos y expertas para viabilizar y ajustar esos proyectos. Qué chévere, Pablo. Muchísimas gracias. Y bueno, desde mi persona y mi grupo de investigación, pues aceptamos la invitación. Encantados. Gracias. Excelente en eso y en otros temas, ¿no? No, por supuesto. La central que es donde doy clase es un mundo de muchísimas cosas. Hay que juntar, Pablo, nuevamente hay que juntar. Fíjate estas cosas que yo decía que Moreno lastimosamente le hizo mal al país. Investigación, innovación y desarrollo. Investigación, ciencia, innovación y desarrollo. Y ahí te digo, nosotros tenemos la carta de presentación de que lo hicimos, ¿no? A nivel nacional. Claro. Antes de nuestro gobierno teníamos menos del 1% a investigación, ciencia y tecnología. Llegamos a un 2%, todavía insuficiente tal vez, pero al menos le dimos una, trazamos una ruta que lastimosamente luego fue dejada de lado. Qué locura, qué dolor. Yo a veces topo estos temas con mis estudiantes de metodología y la investigación cuando les hablo de transferencia y tecnología. Y les digo, mire, esta idea estaba en el país. Allá en el norte, en Gachay, tenían esa idea de empezar todo ese momento y fíjate, no ha quedado en nada. Igual cuando hablo de cálculos básicos, digo la refinería del Pacífico. Qué buena idea que era. ¿Cómo un país petrolero no va a tener una refinería? Qué dolor, ¿no? ¿Cómo no puede tener asociada con una refinería una planta petroquímica, digamos? Claro. ¿Cómo se imagina? Exacto. Tú abres una tapa de, digamos, una tapa de plástico del refresco que te vas a tomar y tenemos que hasta importar la tapa porque no tenemos capacidad de producir aquí. Es una locura. Es una locura completa. Entonces, sobre el tema de transferencia y tecnología, que creo que es muy bueno, que también lo dijimos. Si mañana tú vas a contratar una obra y tienes expertos internacionales, tienes que poner en las cláusulas que algo de transferencia tecnológica te lo dejen al país, ¿no? Por supuesto. O sea, algo de esa propiedad intelectual que se generó tiene que llegar al país. Claro, se está pagando por eso, si no es de gratis. ¿Cómo fue el desarrollo de países del sudeste asiático, por ejemplo, que se convirtieron en un boom de desarrollo? Oye, algunos tuvieron que hacer transferencia de tecnología en el mejor sentido de los términos, copiar tecnología, porque bajo la lógica de los patentes también a ratos es como que te apropias de un conocimiento que al menos alguno bien podría ser universal, ¿no? Por supuesto. Y aquí viene una de mis preguntas, Pavel. ¿Cómo conquistar el...? O sea, ¿cómo llegar con el mensaje a los jóvenes? A los chicos que están en el Instagram, que están en el TikTok, que están en el... O sea, ¿cómo llegar a decir, mira, esta es una muy buena opción? Porque a veces ellos como que se diluyen en la inmediatez de estar haciendo sweep out, sweep in en sus redes. Y no, como que no, bueno, no todos, sino una buena parte, no llegan a escucharles y decir, ah, mira, él piensa esto, esto está bueno para mi ciudad. ¿Cómo llegar? Es un gran reto. Sí, ¿no? Es un gran reto. Primero porque a veces siento que las redes sociales vacían de contenido a las... Por ejemplo, una campaña. Ya. Ya. Claro que también siento ventajosamente que, chicos, te voy a contar lo que me dijo mi hija de 14 años en las elecciones presidenciales, ¿no? Pero la política y el marketing político creo que también son un poco responsables de esto. Decidieron que lo más importante es tocar lo sentimental y no lo racional. Y entonces a veces el político está tentado de salir en el baile, ¿no es cierto? Que no está mal, no digo, mejor que tengamos también unos políticos más entretenidos, más divertidos, pero que no vacíes de contenido a eso. Ok, ya, chévere, ya hiciste el baile en el Tito. ¿Qué me estás proponiendo a mí para que yo pueda votar? Porque tú eres la mejor opción para mi ciudad, para mi país o lo que fuera. Y ahí yo creo que habrá que refrescar y rejuvenecer los contenidos para ofertarles a los chicos, para que ellos entren en la discusión. Pero claro, si les planteas una cosa tediosa de un debate con palabras técnicas, elevadas, no conquista su atención, también vas a fracasar en el intento. Y finalmente te decía esto con el ejemplo de mi hija. Mi hija me decía en las elecciones, veo que muchos compañeros están viendo los TikTok de algunos candidatos, pero a mí también me parece una falta de respeto, que a los jóvenes, a los adolescentes en este caso, nos quieran conquistar simplemente con la canción de moda y el bailecito de tendencia en TikTok, cuando no me están diciendo qué es lo que quieren para la ciudad y cómo nosotros, los jóvenes, los adolescentes, vamos a ser parte del desarrollo de la ciudad. Entonces yo te digo, hay que buscar el justo equilibrio en las cosas, utilizar las tecnologías modernas de comunicación, entrar a las redes, para así conectarse con esas lógicas de tendencia, pero al mismo tiempo dejar sembrada una idea en esa comunicación. Mira, el window bone, el tema de ser guardianes del agua, el tema de que sean guardianes y fomentadores del reciclaje, de la separación de la fuente, por decirte algo, ¿no? Y que se sientan parte de toda la cadena, ¿no? Exactamente. Cabildo, niñez, adolescencia, juventud, para que sean parte de las decisiones del municipio y el monitoreo de que esas decisiones, ¿no es cierto?, no simplemente hayan sido la foto del momento, sino que tengan consecución. Yo creo que ese es un gran reto de cómo nos conectamos con la población joven, pero mi compromiso es conectarme con lo que ellos demandan, nuevas tecnologías, cosas entretenidas, divertidas, pero siempre dejar sembrada una idea de qué es lo que la ciudad necesita y cómo ellos pueden colaborar. ¿El bailecito por el bailecito, el baileoche por el baileoche? No. No. Desde mi punto de vista, que esté combinado con contenido. Contenido cero, pues, a ver, el baileoche, ja, 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 je, me pongo zapatos verdes, amarillos, rojos, y ya estamos, ¿no? O sea, y el contenido, o sea, y el condumio. Exactamente. O sea, la pata en el caldo no es. Exactamente. Corre. Exactamente. Corre. Entonces, pues, tienes, claro, como candidato lindo los zapatos rojos, y como presidente haces todo en contra de lo que pudieron haber significado los zapatos rojos. Y es una decepción total. O sea, dices, ah, el votante tuvo, digamos, esperanza de que va a haber otras cosas, y caes en lo mismo. O sea, yo veo y digo, pero esto está peor de todo lo que se quejaban. O sea, es increíble. Pero bueno, es otro tema que se nos aleja del tema de la ciudad. Oye, Pavel, yo soy emprendedor también. Además de mi rol de profesor universitario, soy emprendedor. Con un amigo montamos un negocio en diciembre pasado. Y qué difícil el tema de la LUAE. ¿Cuál sería el apoyo para nosotros los emprendedores para evitar de que se dé una LUAE de manera discrecional? Es decir, ah, mi pana, venga, no, mi pana, ¿cuál es tu visión para eso? O sea, ¿cómo nos ayudas a los emprendedores? ¿Cómo nos ayudarías a los emprendedores? Esto es muy importante, para no dejarte pendiente el tema de la LUAE. He pedido, porque este fue un pedido que hizo alguien de mi equipo, pero además por demanda externa, que analicemos la posibilidad de una exoneración, ¿no es cierto?, o una simplificación absoluta, pero radical, de la LUAE. El municipio lo que no puede hacer es, con sus trámites, convertirse en un obstaculizador de las ideas del emprendimiento. Y en eso vas a tener mi compromiso de un municipio, si tú quieres, donde desterremos los trámites inoficiosos y donde facilitemos cosas como el emprendimiento. Y para eso te voy a poner algunos ejemplos, que lastimosamente han sido dejados de lado. Cuando yo fui secretario de planificación del municipio, en la época de Augusto Barrera, estuve prácticamente un año, un poquito menos de un año, pero me correspondió a algunas cosas que creo importantes. Reactualizar la planificación del municipio, hacer una actualización del catastro, e implementamos la ventanilla única, que tenía el objeto de que no estés agobiado por los trámites, sino que en una sola ventanilla la suelvas todo. Eso funciona, Pavel, porque yo pasé por ahí también, y cuando montaba el emprendimiento, sí funciona. Y hay que hacerlo más ágil todavía, primer elemento. Segundo elemento, fui el ponente en la Asamblea Nacional de la Ley de Simplificación y Eliminación de Trámites. Hay unos trámites que sí los necesitas, tienes que tenerlo. Si tú vas a abrir una discoteca, por ponerte un ejemplo, tiene la autoridad que asegurarse de que tengas determinados estándares, control de incendios, entrada de puerta de salida, se respeten los aforos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero hay otros que no necesitas, que tal vez no son necesarios. Por eso, cuando yo desarrollé la ley, que se aprobó además, la Ley de Erradicación de Trámites, déjame ponerte cositas de ejemplos chiquititos y unos más complejos. Un ejemplo chiquitito, ¿por qué te piden la copia de la papeleta de votación para matricularle a tu hija en la escuela? Todavía te piden eso. O sea, en algunos que estoy tal vez exagerando un poco el ejemplo, pero te digo, en algunos casos te piden copia de la cédula en instituciones públicas cuando el Estado puede poner, hacer, digitar una dirección y verificar la copia de la cédula de que tú eres Pablo y te estoy atendiendo. No sé si te ha pasado, vas ahí, presentas la copia de la cédula y además te mandan a regresar a colores, por favor. Es una locura, ni siquiera tienen que pedirte la copia de la cédula, de la papeleta. Ejemplo simple. Ejemplo un poquito más elaborado. Digamos que en esta esquina aquí en Quito, ¿no es cierto?, por la zona del Inca, queremos poner una panadería. Alguien quiere ponerse una panadería. ¿Qué? Un vía crucis para conseguir los 12 documentos antes de instalar la panadería. ¿Por qué no cambiamos el chip? Hagamos lo que se llama control exposo. ¿Ya? Va al municipio y le dice, yo quiero instalar la panadería y le das la autorización, ¿cierto?, a la licencia de funcionamiento o lo que fuera la autorización. Instale la panadería. Eso sí, necesita estos 7 trámites, 5 trámites. En un mes, la autoridad municipal controlará que ya tenga todos los trámites. No sé si ves el cambio de chip. ¿Puedo yo, lo que se hace hoy día, pedir los 5 papeles al inicio y detenerte el proceso? ¿O puedo decirte, mire, señor, con el problema del desempleo que tenemos, señora, habla a la panadería, pero yo vengo en un mes y le reviso que los 5 papeles estén al orden del día? ¿Y cuánto, cuál fue nuestro problema, padre? Bomberos, súper bien. O sea, qué bien los bomberos para hacer la inspección, todo eso. Y claro, cumplíamos los requisitos, o sea, lo que veíamos en el papel. Y el reto que llegó la persona de la LUAE, porque va ahí con su camarita y todo grabante y tanta cosa, empezó, mmm, pero mire esto, mire aquello, o sea, con una suspicacia especial. Dice, verá, voy a apagar la camarita, la apaga, la grabadora, no estoy grabando, le quiero ayudar. Para que no se, para que no se, para que sea rápido esto. Mi socio, que es de americano, estaba con los ojos así abiertos y dice, oye, ¿qué quiere decir? Lo está pidiendo plata. Digo, yo creo que sí, pero no le vamos a dar ni un solo centavo. No le dimos ni un solo centavo. No, todavía estamos en eso de la LUAE, Pavel, fíjate, o sea, a eso me refería. Yo te digo como emprendedor, si me pones 20, tú realmente los cumplo, 50 los cumplo, 10 los cumplo, me da igual. Pero, si lo que me pides a mí, le pides igual al de la esquina. Porque hacemos al negocio de la esquina, que ya tenía la LUAE. Oiga, ¿y usted qué le...? No, bueno, sí, por aquí, o sea, es lo mismo, tenemos lo mismo, ¿por qué a él sí y a nosotros no? A eso voy. Y eso que dices que... Y eso es corrupción, ¿no? Total. Alguna economista gringa planteó eso hace algún tiempo bajo el tema de rent-seeking, ¿no? Las sociedades buscadoras de renta, a veces la burocracia, alguna, porque yo también respeto mucho a la mayoría, hace estas prácticas para buscar renta, ¿no? Y te generan el problema para ellos venderte la solución. Eso hay que desterrar. Eso hay que desterrar. Pero se logró en el país, hay que hacer una experiencia, fíjate, de gobiernos anteriores, que nada tiene que ver con el nuestro, pero que creo que fue una buena práctica. El servicio de rentas internas, por decirte algo, ¿ya? Era un guambras, se les ubicó en las universidades, guambras que empezaron a su carrera profesional y empezaron de manera honesta a hacer inspecciones objetivas sobre el tema de impuestos, impuestos, por ejemplo. Qué chévere, ¿ya? Si tú tenías el impuesto y no pasaba nada, si no habías pagado, evidentemente te ponían la sanción o te clausuraban por unos días. Pero no había práctica de corrupción de por medio. Y esto creo que, esto habrá que hacerlo, no creo, habrá que hacerlo. Ahí también habrá que lograr el apoyo de los funcionarios, servidores municipales, para que esa no sea la práctica, digamos, que no queden seducidos a apagar la camarita y decirte, yo le puedo ayudar. ¿Qué le parece si? Le ayudo, exacto. Y para eso, digamos, pondremos también el equipo con total transparencia, para que no te inhabiliten permisos hasta que tú, hasta que quieran que vayas a regalarles una botellita de whisky, en lo absoluto. Los trámites son, el servicio público es para mí sagrado, Pablo. Y haremos una administración donde ese principio sagrado se haga sobre todo evidente en el contacto de los ciudadanos con los servidores. Si te, si te, volverás te pico y placa. Y si te tienen que sancionar, también te tienen que sancionar. Por supuesto. Porque a veces se combinan las dos cosas, ¿no? El ciudadano que está tentado decirle, vea jefe, ¿cómo me ayuda? Y el agente, ¿no es cierto? O la agente que también le dice, a ver, bueno, yo le quiero ayudar. Eso hay que desterrar. Exacto. De raíz, de raíz. Para eso, tal vez hay que simplificar el proceso, hacer claro. Antes decía que te ha ido bien con los bomberos, porque hay gente que también me dice, sabe que vino el inspector A y me dijo, ponga el extintor aquí. Vino el B y me dijo, póngale acá. A veces también parece que te tienen tonteando ahí, ¿no es cierto? Serás suerte. Con los inspectores, pero eso tiene que facilitar la vida del emprendedor, del que quiere poner un negocio en la ciudad, va a ser una prioridad total en nuestra administración. Pero yo creo que nos fue bien en los bomberos, porque antes de que empecemos a hacer todo el relajo, digo, oye, me voy a dar una vueltita por aquí por los bomberos, digo, vean, no tienen uno que me lleve acá para que me diga, porque si no caes en el maestrito que te dice, hey, yo le hago rapidito. Yo fui a preguntar directamente a los bomberos. Vino el señor, no nos cobró nada, miren, hagan esto, así es el cocinado. Y ya. Y después fue otra persona y dijo, sí, está todo correcto, tenga el señor a su permiso. Dios te pague, gracias. Pero en algunos casos, te digo, eso que bueno que ha sido así, pero en algunos casos las licencias hacia los profesionales, por ejemplo. A veces habrá que preguntarse, por ejemplo, a veces habrá que preguntarse, si te están dejando poca recaudación y no están siendo significativas, porque a veces uno puede decir, gano más manteniendo esta patente porque me da tal ingreso, pero pierdes porque hay mucha gente a la que le estás impidiendo que haga el negocio por las patentes o las licencias de funcionamiento o lo que fuera. Te pongo un ejemplo general. En algunos casos habrá que ver dónde está el bien mayor. Si a veces vas a perder un poquito de recaudación como municipio, pero en cambio aumentas la dinámica productiva de la ciudad, claramente hay que hacerlo segundo, ¿no? Es lo que a veces pasaba, si conversamos con el tema hace un momento de la contraloría, lo que fuera. Por ejemplo, Pablo, a veces la pregunta es, digamos que este lápiz te cuesta 10 centavos y este te cuesta 12 centavos. A veces nos obligan a decir, no, pues vamos por el 10 centavos. Pero lo que no te das cuenta es que el de 10 está importado de China, por decirte algo. No tengo nada contra eso. Pero el de 12 está generando empleo en el país. ¿Cuál es más caro? El de China. Porque te sale, en la mirada contable, vos dices, no, pues 10 centavos es menos que 12, pero en la mirada de desarrollo, esos 2 centavos supuestamente adicionales, te están generando empleo en la ciudad, producción en la ciudad, empleo en la ciudad. Por lo tanto, esa gente a alguien le compra y al comprarle, ¿no es cierto?, también se ve beneficiado el ingreso, el Estado por la dinámica económica que está habiendo ahí. Entonces, ventajosamente nosotros sí tenemos esa mirada no contable, te diría, sobre el desarrollo, sino de potenciar realmente el desarrollo de la ciudad. Qué chévere, qué chévere, Pavel, escucharte. Cuando propuse el Carpool en las redes, varios amigos que son artistas, me dijeron, oye, por Dios, pregúntales esto a los candidatos. Digo, ok, yo voy a, cumplo con lo que... ¿Cómo lograr que esa Secretaría de Cultura no sea una simple organizadora de eventos, sino de que sea un eje que te permita desarrollo de arte y cultura en Quito? No es mi área de especialidad, pero nuevamente estamos en el momento, en este momento tenemos alrededor de unas 30, 40 personas trabajando en los distintos frentes y cultura es uno de ellos. Ahí, en cambio, si te digo, estoy orgulloso, feliz del equipo de trabajo que tenemos y en cultura también estamos haciendo cosas lindísimas, porque cuando salga este programa seguramente estaremos ya lanzando nuestro plan de gobierno para la ciudad. Y el tema cultural va a ser un eje fundamental. Tienes que tener una ciudad verde, una ciudad entretenida, una ciudad divertida, una ciudad que inunde de oferta cultural a la ciudad todos los días del año. Y ahí hay que darle... La cultura suele ser tratada como la última rueda del coche en la gestión pública. Sí, ¿no? Esto es así. Y habrá que darle la cultura, sobre todo hoy en la ciudad, un rol protagónico. Desde cosas como estas, Pablo. Yo no sé si sientes... ¿Tú necesitas en Quito? Quiteños, ¿eh? De madres arumeña. Padre quiteño. Yo no sé si sientes que los quiteños de nuestra generación, a ratos es como que últimamente hemos perdido sentido de pertenencia, orgullo e identidad en nuestra ciudad. Yo a veces piso, Pavel, de que vivimos en barrios, pero no somos comunidad. O sea, me siento como aislado, desconectado, o sea... Todo eso implica lo que nosotros tenemos como matriz cultural, ¿no es cierto? Apostar por ella y cambiarla. Desde los temas que te hagan tener, recuperar identidad y orgullo sobre la ciudad, que creo que son fundamentales, hasta una apuesta real por todas las expresiones culturales y artísticas que tengas en la ciudad. Debemos establecer ferias, digamos, habilitar los espacios públicos para que la oferta cultural esté ahí, no esté encerrada, por ejemplo, en museos, que tengamos una democratización de todos los espacios culturales y del fomento a la cultura en la ciudad, será parte de una agenda absolutamente ambiciosa, como te decía, ¿no? Y a cosas concretas, como uno o dos festivales al año absolutamente importantes, tener operativos los teatros de la ciudad todo el tiempo con ofertas culturales. Mira, hace poco, y ahí déjame decirte, creo que hizo bien la prefectura, en los 200 años, en el tema del Bicentenario, el cierre tuvo un gran concierto en el Parque Bicentenario. Ah, sí, sí. Al que habrá que hacerle parque, en serio, ¿no? Sí, sí, claro. Habrá que hacerle parque exacto. No, una pista con cuatro columpios. Sí, porque el parque tiene poco. Exactamente. Exacto. Y la gente de las bandas nacionales que se presentaron, algunas dijeron que seguramente incluso tendrían críticas contra la prefectura, lo que fuera, por fin alguien nos vuelve a dar espacio para conectarnos y hacernos presentes con la ciudad. Entonces, ahí te digo, vamos a también tener un equipo de cultura lo mejor, tendrá un rol un rol protagónico y trabajaremos sobre este tema de los cambios, o sea, lo que algunos técnicos llaman el tema de la matriz cultural, ¿cierto? La matriz cultural. Que tiene que ser, si tú quieres, uno de los elementos revolucionadores de la ciudad, del Quito del futuro. Del Quito que queremos. Pavel, una pregunta. ¿Realmente Quito está por inaugurar un metro? Esperemos que sí. Sí, ¿no? No sé. O sea, yo te digo, Pablo, ahora esta frase de que el metro está enterrado, ahora sí queda real, está enterrado, pero porque no lo vemos, porque no se ha puesto en funcionamiento. Yo no sé si tú recuerdas que fue demagógico y solamente por las elecciones, el famoso viaje inaugural del metro. Totalmente. Lo hizo Rodas. Ha pasado prácticamente cuatro años de ese viaje inaugural y Nanay el metro. Tiene que funcionar. Si es que esta es la inversión más importante de la ciudad en los últimos años o seguramente en su historia, ¿cómo puede estar ahí deshabilitada? Tienes que ponerlo en funcionamiento. Tiene que afectarte el tema de rutas, del transporte que tenemos adelante, el transporte público. Debemos revolucionar el transporte público para constituirlo en un sistema, la famosa integración tarifaria. El chico que toma un bus para ir a la Universidad Central, el San Isidro del Inca, tiene que tener la posibilidad de, con una tarjeta, entrar al alimentador, cambiarse en la parada del metro, cambiarse al metro y bajarse en la parada de la Universidad Central para ir a la Universidad. Es increíble que estas cosas obvias que están en otros países desde hace rato no hayan llegado a la ciudad. Entonces estudiaste, el doctorado al menos lo hiciste en Barcelona. En Barcelona. ¿Por qué lo puede hacer Barcelona y no nosotros? ¿Por qué Chile y no nosotros? ¿Por qué Santiago y Chile? Me refiero. ¿Por qué Buenos Aires y no nosotros? ¿Por qué Medellín y no nosotros? Yo no entiendo por qué. ¿Por qué México y no nosotros? ¿Será que nos han metido cucos en la cabeza? ¿O es ese odio en la parte política que no te permite hacer gestión? No termino de entender. A veces ese odio, digamos, si es que es el odio hay que desterrar. A mí me tendrás, no fijándome en, qué sé yo, las minucias de control del metro. Eso que lo hagan los que tienen que hacer. Yo como alcalde tengo que poner operativo el metro para que le sirva a la ciudad. Eso es lo que haré. Y lo otro, desterrar esto de que los ecuatorianos no podemos hacerlo, de que aquí no. Hay que hacerlo con la mejor calidad, de la manera más eficiente. Y para eso necesitas autoridad pública, voluntad política y un equipo totalmente competente. Pero yo anhelo que esta administración deje operativo el metro. Si nosotros tenemos algo que perfeccionar, lo perfeccionaremos. Pero es responsabilidad del señor Guarderas poner operativo el metro antes de que se vaya. Antes de que se nos acabe el tiempo, Pavel, porque en esto del carpool vuela. De todo el pastel de lo que es seguridad, ¿cuánta de ese pastel de seguridad tiene el municipio y en lo que puede influir? Del pastel total de seguridad, esto en el tema de competencias, es poca la parte de responsabilidad que tiene el municipio. Pero dentro de esa poca cosa que puede hacer, es muy importante para la ciudad. Primero yo dudaría de aquel que te dice, mira, las competencias del nivel nacional, por lo tanto el municipio no puede hacer mucho. No, no, no. En lo que podemos hacer, hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para construir una ciudad segura. Varias cosas. Número uno, poner operativa la capacidad de la policía. O sea, la capacidad de la policía, hay que poner operativa al 100%. ¿Qué necesitas de ahí? Por ejemplo, habilitar las UPCs. Ahora veo que bajo la dinámica de inversión pública y trabajo comunitario, puedes poner operativas las UPCs en su mantenimiento. Construir las nuevas UPCs, unidades de policía comunitaria. Construir las nuevas en los sitios que necesiten. Ampliar un sistema de alarmas barriales. Ampliar el sistema de videovigilancia. La ciudad no maneja el ECO 9-11. Correcto. Pero la ciudad puede aportar para decirle, vea señores del ECO 9-11, vamos a poner más cámaras para estos puntos de la ciudad que son sensibles. Y para eso, con la tasa de seguridad, colaborar con la policía. Que pagamos los quiteños. Pagamos además, tenemos aquí una tasa de seguridad. Correcto. Entonces, eso poner, digamos, si nos toca poner a nosotros, por último, te digo, para comprar la moto y que no le falte gasolina para que la policía se pueda mover, el municipio tiene que hacer. La moto, el tolete, lo que sea. Lo que sea, porque fíjate qué es lo que está pasando. Fui hace un mes, debe ser, más, no, unos tres meses, al ECO 9-11. Le caí de sorpresa, Pablo. Era viernes, era quincena y era seis de la tarde. Es decir, todo te dice que ahí íbamos a tener un día de muchos eventos de robos, por ejemplo, en la ciudad. Porque la gente está cobrada, porque es viernes, salen a divertirse, porque a las seis de la tarde empieza a ponerse complicada incluso por estas zonas. ¿Y qué es lo que nos decían? Al final la cámara está, Pablo. Ven que le están robando la billetera y entonces despachan al policía de la UPC más cercana. Pero el policía les contesta, bueno, ya voy a ir rotando porque la moto no tiene gasolina. Usta, no puede ser. Inconcebible, hermano. Inconcebible, o sea, me estás contando un mundo surrealista total. Tenemos un gobierno que recibe más plata por petróleo, pero va y lo deposita afuera. Y por lo tanto, los patrulleros no tienen gasolina, no tienen baterías, no tienen llantas. Otro ejemplo que es más dramático. Eso es motivo de tocar pulveras. Y cuando quieras. Gracias. Pero imagínate, Pablo, ¿qué me decían esto? Te vas a, te vas a, estás en el asiento, no te vas a poder caer de espaldas, pero te vas a, te va a dar una depresión. Decían, hay un herido porque le robaron un celular. Lo detectamos, mandamos a la ambulancia. De las doce ambulancias más o menos, la mitad está en la mecánica los últimos seis años, los últimos cinco años. Y Pablo. Damos una vuelta más. Bueno, es que cuando toman al herido, se toman más o menos cinco horas, Pablo, cinco horas, alguien herido por una apuñalada, cinco horas de que le reciban a una casa de salud. En promedio. No me digas. Una barbaridad. Porque claro, las casas de salud te dicen, vea, aquí no tenemos los materiales, los insumos, lo que fuera, estamos llenos o cualquier cosa. ¿Cómo puede pasar eso? Entonces el municipio tiene que poner todo eso. Y hay partes de la competencia de salud que también está en el municipio. Exacto. Sí. Y además una cosa importante que te digo, ¿cuáles de las peores violencias que tenemos en este momento? La violencia de la pobreza. La violencia del desempleo. Si tú tienes, Pablo, cuatro años de los que no has conseguido trabajo, el nivel de desesperación. Hay una violencia estructural. Entonces el municipio debe entender, y el gobierno debe entender, que claro que a la delincuencia se le combate con policías en las calles. Pero sobre todo se la combate y se la erradica con oportunidades de desarrollo para la gente. Por supuesto. Y es ahí donde tienes que trabajar. Y es ahí, pero claro, eso va tardando más tiempo, ¿no? Porque lo otro es muy reactivo. Claro. Claro, 50 policías tengan armas, tengan todo y deles con lo que puede. Con eso no arreglas de problema. Claro, o sea, digamos, cubres lo episodico, pero tendrás que nosotros vamos a comprometer, por ejemplo, que tengamos un portafolio de inversiones superior a los 5 mil millones de dólares. Ya. Y que la mayoría de eso lo haga, evidentemente, la inversión privada. Pero ahí tienes que convertirte en una ciudad que genere empleo. Fíjate esto, Pablo. El dato de pobreza nacional, nosotros tenemos casi la mitad del dato de pobreza nacional. Pero del dato de desempleo nacional, nosotros tenemos el doble del desempleo nacional. No me digas. En Quito, ¿ya? Somos la ciudad después de Manta que más temprano empieza el consumo de drogas. Entonces, el tema de la seguridad es el primer tema de mi plan de gobierno y es entender la seguridad en esa lógica integral. Claro que vamos a poner operativa la capacidad de policía donde esté a nuestro alcance, pero también vamos a habilitar los espacios públicos para que sean seguras. Correcto. ¿Por qué no tener una suerte de transporte público las 24 horas? Fíjate. Exacto. ¿Por qué no? El chico de Atucucho. Hacemos el QuitoFest. Y entonces va a hacer el concierto en la Carolina, por decirte algo. Pero el chico de Atucucho que quiere llegar, tal vez se inhibe en llegar. Sí, él mismo dice, ¿para qué voy a ir si no tiene la posibilidad de regresar seguro a su casa? Exacto. Y eso lo que te hace es que te sigue excluyendo a determinados sectores de la sociedad. Entonces, y hoy me veía mucho esto, ¿no? Los guambas que día el viernes quieren irse a tomar una cerveza con los amigos. A veces no lo hacen y por lo tanto te empiezas otra dinámica, conectarte con otras cosas, ¿no es cierto? Ahí te topaste con el microtráfico porque la ciudad no te ha dado la posibilidad de que puedas irte seguro de tu casa, a donde te vas a topar con los panas y tomarte una cervecita y poder regresar tranquilo a la casa. Y eso sí es competencia en el municipio. Totalmente. Y en los otros te digo poner habilitantes. Y en los otros, si bien tal vez es un poco más largo, hay que construir una ciudad productiva con importantes proyectos para la ciudad donde estés generando empleo. Mira, si escuchaste que hizo clic, 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 ya se nos acabó esa cámara y la batería de estas chinas dura una hora. ¿Qué te iba a decir, Pavel? Ya para cerrar, un minuto o dos, los que tú quieras, ¿no es cierto? Con tu mensaje final a quienes nos escuchan, nos siguen aquí en Ciencia y la Vida Cotidiana. Y claro, ya esa cámara ya no existe. Parte de ese minuto utilizo para felicitarte, Pablo. Qué bueno que tengamos espacios como estos donde una forma más distendida de conversar, al final la gente puede saber lo que proponemos para la ciudad. Número uno. Y número dos, al menos de esto, Pablo, nuestra propuesta de gobierno para las ciudades es muy potente, muy importante, pero siempre estará inconclusa porque las ideas de las personas que nos están viendo faltan que estén ahí. Lo mismo que nuestro equipo de trabajo. Tenemos un lindísimo equipo de trabajo, te había dicho, pero no está completo. Quien nos está viendo debe entender que la posibilidad de que volvamos a recuperar Quito, de que le saquemos brillo a Quito, de que vuelva a ser la ciudad más linda del mundo, es una cosa en conjunto, ustedes y nosotros, y así lo vamos a hacer. Y finalmente decirte que yo le dedicaré muy poco tiempo a hablar de, digamos, lo decíamos, de criticar a las otras candidaturas. Me centro el tiempo que tengo para decirles a las quiteñas y a los quiteños por qué somos la mejor propuesta, por qué queremos que se integren a eso y por qué Quito sea la ciudad más linda del mundo. Nuevamente, es una tarea de trabajo conjunto. Así que, gracias por el espacio, Pablo, y por permitirle darle este mensaje a la gente que nos ve y nos escucha. Pues gracias a ti, Pabel, por aceptar este carpool en sí, en la vida cotidiana. Ha estado lindísimo. Yo pensé que me ibas y hasta me estudié la tabla periódica. Y dije, ¿cómo se me toca estudiar la tabla periódica? Para eso hay otros espacios. Eso es con vila en mano, creo. Muy bien. No, mira, una hora de seis, justito. Gracias, Pablo. Agradecimiento público a Pabel Muñoz. Gracias, Pabel, por aceptar este carpool de ciencia en la vida cotidiana. La verdad es que qué buena onda, qué buena vibra, qué buena energía poder conversar contigo, escuchar tus propuestas y tu visión para la ciudad de Quito, ahora que estás para alcalde de la ciudad. A todos los seguidores del canal, pues el trailer del carpool con Pabel aparecerá en dos semanas del día miércoles y se estrenará, como todos los otros carpool, el día viernes. El video completo en el canal de YouTube. Bajo mi nombre, Ciencia en la Vida Cotidiana. Nuevamente, gracias a Pabel Muñoz por su participación, por su tiempo. Y gracias. Esto ha sido, pues, un nuevo carpool de ciencia en la vida cotidiana. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.